Hola Hola What's up bro What's up Let's go Te amo eh Mira si te paso Si te paso 100 dolares No Ok 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 Estaba probando tu integridad Gracias No pude sobornarlo Me cago en la madre De que me sirve tener dinero Si no lo puedo ocupar para el mal Chat Vamos a intentar sobornar al guardia por segunda vez No se pudo con 100 dolares Pero con 200 Con 200 va a picar Hola bro Me escuchas Mira 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 Si te doy 200 dolares crees que me haces el favor Y pasamos la ronda Si Oh shit Estaba probando tu esencia Eres un muy buen guardia Te felicito Ay Ay estoy yo solo No 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 Era mentira No 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 yo no estaba haciendo nada No estaba haciendo nada No tienen pruebas No tienen pruebas No pueden contra mi Se mira muy fijo Soy imbecil Me voy a afunar Soy imbecil Ne Me voy a afunar No, no, no. No, no. HA pra Krp白 Astronomка ¡Gracias!